La directriz de la Secretaría de Educación de Casonare se sujeta a las disposiciones del Ministerio de Educación y la orden fue regresar a las aulas. Y en ajuste a las disposiciones del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y las orientaciones que recibimos del Ministerio de Educación, iniciamos ya la actividad presencial. Los primeros en oponerse fueron los docentes, quienes piden que el regreso sea gradual y progresivo hasta que las condiciones sean adecuadas. Estamos exigiendo las condiciones de bioseguridad en las instituciones que estén implementadas, estamos exigiendo también que el esquema de vacunación los docentes lo tengan completo. El 100% de los colegios de la zona rural no tienen agua potable, es decir, sería ilógico que estemos comprando elementos de bioseguridad como geles, alcoholes, desinfectándonos cuando ni siquiera hay agua potable. La ministra de Educación Nacional se sostiene que no se pagarán los salarios a docentes que insistan en continuar con la virtualidad. Las opciones son presencialidad o alternancia, pero los padres prefieren que sus hijos estudien desde casa. Y además yo creo que ya no vale la pena que tres meses que nos hacen falta para que nuestros hijos salgan del colegio, se hagan presidenciales clases. Si nosotros que estamos adultos no cumplimos las normas, pues unos niños puede que no las cumplan. Creo que aún las instituciones no están listas para que nuestros hijos vengan a un riesgo tan alto de esta pandemia al colegio. Por el momento, mientras se adelantan las adecuaciones en algunos colegios y se fortalecen las medidas de bioseguridad, los niños continuarán sus clases en alternancia gradual y a través de las herramientas informáticas. Se ha estado dando un retorno a clases de manera gradual y progresiva. La Secretaría de Educación giró recursos a las instituciones para que realicen las adecuaciones de las aulas y la implementación de las medidas de bioseguridad. En lo que ocurre en Yopal, capital del departamento del Casanare, Alexander Guerrero, en la C-13.